La humildad. ¿De qué significa humildad o ser humilde? Humildad viene del latín, humilitas. Humilitas significaba que alguien hincaba la rodilla o se postraba ante alguien que consideraba admirable o superior. Y creo que es la base de tener la capacidad de pensar críticamente bien el que les enseñemos a nuestros hijos que cualquier persona que está a su alrededor, cualquiera, tiene un potencial para que él pueda aprender de él lo que sea. Es decir, que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor. Eso es la humildad. La humildad significa la capacidad inmensa de reconocer que todos los que están a tu alrededor tienen cosas importantes que enseñarte.